Romántico, trágico, dramático. ¡Wow! ¡Feliz y bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español! Y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores de este canal. Espero que estén muy, muy bien. Y si estás nuevo aquí, te invito a revisar el contenido. Y este es un canal de reacciones a la música. Así que también voy a interrumpir de vez en cuando los videos para dar mis comentarios. Y siempre voy a poner mucho enfoque también a la letra. En este video voy a reaccionar a una banda del rock y pop latino con su origen en México, cual se llama Maná. Fui fundada en 1986 en... bueno, el nombre de la ciudad me encanta, Guadalajara. Y su música fusiona en diferentes estilos musicales como rock, suave, rock progresivo, pop latino, bálada, ritmos latinos, hard rock, ska y reggae. Es una mezcla muy interesante. Y voy a escuchar lo que entiendo. Es una de las canciones más famosas de esa banda. Se llama En el muelle del San Blas. Y por lo que leí, por lo menos se trata de una leyenda o tal vez también de una historia real. Y bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar la canción En el muelle del San Blas de Maná. En el muelle del San Blas de Maná. Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron. Y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron. Se anidaron en su pelo. Y en sus labios. Bueno, es una historia entonces... Wow, es bastante triste. La letra es muy linda, pero cuenta una historia muy dramática, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Llevaba el mismo vestido. Y por si él volviera, no se fuera a equivocar. Los cangrejos le mordían. Su ropaje, su tristeza y su ilusión. Wow, entonces se quedó ahí. Y bueno, nadie se movía ahí. Hasta los cangrejos le mordieron. Porque tenía la esperanza que su amor va a volver. Y bueno, también él dijo, él juró que volvería. Bueno, pero todos sabemos que los caminos de la vida no es nuestro poder, ¿cierto? Y bueno, es trágico. Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar, sola, en el muelle de San Blas. Sola, sola con su espíritu, 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 sola con su espíritu. Y también me encanta la melodía, es como bastante tranquila, ¿cierto? Como cuenta esta historia. Y también me gusta mucho esa parte cuando básicamente, bueno, sola con su amor en mar, así como por esperar tanto y mirando al mar para que su amor vuelva el amor mismo se transforme en su amor wow y una tarde de abril la intentaron trasladar al man y comió nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron sola sola en el olvido sola sola con su espíritu sola sola con su amor el mar sola en el buey de samba sola sola con el olvido sola sola con su espíritu sola sola con el sol y el mar sola bueno que fuerte también si uno piensa que eso podría ser basado a una historia real que alguien está tan enamorado de alguien que básicamente perdió todo su propia existencia cierto porque bueno no hace nada más que esperar a esa persona para que por fin vuelve hasta aquí si básicamente ya no se puede separar el mar es como increíble sola sola en el olvido sola sola con su espíritu sola sola con su amor el mar sola sola con su espíritu sobres etcétera Se quedó, se quedó sola sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el valle de Sandra Wow, qué linda canción Bueno, también, bueno, la canción en sí, ¿cierto? La música y cómo cantan también es muy, muy lindo Y bueno, la letra, no sé si esa leyenda en general está muy conocida O Maná lo descubrió y por su canción, sí, por la canción ahora está conocida Eso sería muy interesante, pueden dejarlo en los comentarios Si tal vez algo como La Llorona o no, algo como muy conocido Pero también como imaginándose que esa mujer está esperando siempre el mismo vestido ¿Cierto? Para cuando él vuelve, después de tal vez 10, 20 años Puede reconocerla Y bueno, en el video también se nota que es el vestido de novia Es como romántico, trágico, dramático Wow, es muy linda la canción y la letra Ya, es como el anhelo más grande que se convierte como ella misma en persona, ¿cierto? Como si pierde completamente sin ese amor Porque, bueno, ella pensaba que encontraron la única persona tal vez que le pueda hacer feliz Y el resto da lo mismo Como no importa Es, wow Es muy, muy linda la canción Ya, muchísimas gracias por la recomendación También para conocer la banda Maná También fui recomendada mucho Y por fin ahora lo puedo escuchar Gracias a ustedes y sus recomendaciones Por eso, por favor, siempre siguen recomendando Eso me ayuda mucho, obviamente A conocer y descubrir esas joyas musicales Que, bueno, hasta ahora no están conocidas aquí por lo menos Pero también espero que por este video tal vez también van a conocerlo más gente Eso sería maravilloso Y, bueno, ya, espero que les haya gustado este video Esa canción Y si sea así, por favor, regálame un like Suscriben a este canal Y siempre, por favor, dejan un comentario también Así me pueden ayudar mucho Y compártanlo con sus cielos queridos también Y, bueno, cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau